Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaremos hablando sobre Bad Bunny que he descubierto mirándole la parte de atrás a una chica El cantante de Rietón Bad Bunny sigue sorprendiendo a sus fans Ahora se filtra una foto donde el artista es pillado mirándole el de atrás a una hermosa chica Pero será posible porque muchos decían que Bad Bunny era del otro bando Bad Bunny es uno de los cantantes de Rietón más ovacionado de esta música Sus fans alaban las canciones que saca y hasta por su belleza Pero cruzó un obstáculo que nadie pensó que lo haría Será cierto, un fan compartió esta foto donde Bad Bunny le mira el de atrás a una chica muy hermosa De espalda apoyada del barandar de un barcón que aparece recién salida de la ducha La misma corresponde al tema musical de Bad Bunny Estrenado en 2017 ¿Cómo le habrá gustado esa escena? Esta era una de las imágenes que Bad Bunny tenía oculta Porque no quería que nadie se viera de esto ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios Y si te gustó el video, dale like y activa la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!